Un operario resultó con heridas graves al explotar un compresor en el área de mantenimiento de la fábrica argentina de aviones. El siniestro se produjo por causas desconocidas. El trabajador está internado en el hospital de urgencias. Había dos trabajadores trabajando cerca de un compresor y sufrieron un accidente de trabajo. Es decir, no ha habido ningún tipo de explosión y únicamente hay una sola persona lesionada. ¿Cuál se le está? ¿Cómo está la persona? Bueno, no tenemos un parte médico, está en este momento siendo intervenido, así que los médicos nos han dicho que no pueden todavía decir nada, pero es una lesión importante. Hubo un problema con una máquina que ellos estaban operando y esto le produjo esta lesión en la zona abdominal y en una pierna. ¿Había siete trabajadores en la zona? Dicen que es un compresor, pero no le puedo decir con certeza porque no saben con certeza dónde él estaba en este momento.